Tauro, para mis amigos del signo de Géminis, este mes de junio, bien importante, antes de terminar mayo, límpiate con tres veladoras moradas, transmuta energías, vas a estar brillando, muy importante, algo de salud, una situación que vas a traer en tus huesos, en tu columna, hay que eliminarla, tres veladoras moradas para eliminar esas malas energías, eso es para ti querido Géminis. Para mis amigos del signo de cáncer, tres veladoras verdes o una veladora verde, pero tu casa muy importante, incienso de copal, porque hay una envidia en tu casa o en tu negocio.